Muy buenos días amigos, esta vez estamos nuevamente en tu programa Yo Son Río con la doctora Karen Ríos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante, bichectomía. Doctor, qué gusto tenerlo acá nuevamente en el set. Doctora, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente en su programa y poder ayudar a la gente a poder aclarar las dudas que puedan tener sobre el tema que se va a comentar el día de hoy. ¿Qué significa la bichectomía y de qué se trata, doctor? Como usted bien dice, sí lo podemos realizar nosotros, ya que es un área netamente odontológica. La cirugía es un proceso quirúrgico, la finalidad es extraer la bolita de bichar, que tiene la función o finalidad de poder lubricar los músculos al momento del proceso de masticación. El retirarlo o extirparlo no tiene, no disminuye ninguna funcionalidad, simplemente el objetivo es afinar o delimitar más el rostro en esa zona. Pacientes que quieran marcar más el borde inferior de mandíbula, perfilar más el rostro, entonces es muy buena opción para poder obtener ese resultado. ¿En qué consiste este procedimiento para que nuestros seguidores sepan y cuáles son las indicaciones? Claro, es un procedimiento quirúrgico que dura aproximadamente de 15 minutos a media hora. Se utiliza anestesia infiltrativa, anestesia que nosotros utilizamos en consulta con lidocaina para disminuir el umbral de dolor. Se hace una incisión de un centímetro aproximadamente por la parte interna de la mejilla y se extirpa este tejido adiposo. Como les decía, puede durar unos 15 minutos, media hora, 40 minutos, dependiendo de la dificultad o del grosor o de la mejilla del paciente. ¿Y en qué casos estaría contraindicado? De repente el paciente es muy cachetón, muy gordito, de repente hay algunos que también se preguntan con respecto a la flacidez de la piel. ¿Qué recomendaciones nos puede dar en esos casos? Es ideal realizarse este procedimiento en pacientes de 18 años a 35. En sí es relativo, hay pacientes de 20 años que tienen una piel no muy cuidada, hay mucha flacidez, pero sí es un rango de edad de 18 a 35 años. La idea es que el paciente no tenga esa flacidez en la mejilla y el resultado puede ser óptimo una vez que se realice el proceso quirúrgico. Si no fuera así, si no fuera así el caso, ¿estaría contraindicado la bichectomía en el caso de flacidez? Sí, definitivamente estaría contraindicado. El resultado no sería lo que el paciente quiera. Pero en el caso que el paciente esté apto para este procedimiento, ¿qué expectativas puede tener con el resultado? Tiene que ver mucho el post tratamiento para obtener un muy buen resultado. La idea es que el paciente después del procedimiento puede recibir, obtenga los cuidados ideales para poder obtener este resultado. Siempre indicamos la utilización, utilizamos la mentonera para que pueda ayudar de que los dos músculos, dos músculos que están dentro de la mejilla se puedan adherir y estos puedan perfilar la mejilla. Eso es lo ideal, el post operatorio, definitivamente el paciente va a tomar antibióticos, antiinflamatorios para poder disminuir los episodios de dolor. ¿Cuánto tiempo tiene que usar la mentonera? Aproximadamente unos 20 días a 30 días aproximadamente. Tenemos la aplicación o la administración de hilos tensores, son hilos de PDOD que se administran en esa área para poder también perfilar el rostro. Es una muy buena opción, la función de este hilo es formar colágeno, elastina y ácido hialurónico, con el fin de poder perfilar esa área, tanto el borde superior de mandíbula y mejilla. Y los hilos también pueden complementar al tratamiento de bichectomía para ayudar en el tema de la flacidez, ¿verdad? Sí, pueden complementar. Y se puede solucionar. Muchas gracias, doctor. Yo creo que bastantes dudas de acá se han solucionado y le estoy invitando para un siguiente programa porque hay mucho de qué hablar. El gusto va a ser nuestro, estamos para poder servir. Entonces, no dejen de vernos en Yo son Río con la doctora Karen Ríos, sus odontólogos de confianza. Gracias.